Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de nuestro curso dedicado a la certificación CCNP estudiaremos nuevas funciones de los mapas de rutas como la implementación de enrutamiento basado en políticas. Estas posibilidades nos ayudarán a controlar el proceso de enrutamiento y definir comportamientos diferentes a los establecidos por los procesos generales de decisión. El enrutamiento basado en políticas utilizando mapas de ruta permite establecer decisiones de enrutamiento basadas en políticas, las políticas son definidas por el administrador de red, el enrutamiento clásico utiliza la tabla de enrutamiento para la toma de sus decisiones para decidir cuáles son las rutas óptimas. El enrutamiento basado en políticas permite utilizar otros criterios como por ejemplo la dirección de origen del paquete, el tipo de tráfico, la métrica, etiquetas y también otra información contenida en ese paquete. Los mapas de ruta permiten detectar estos criterios y establecer políticas relacionadas con ellos y las políticas definen diferentes operaciones sobre el tráfico especificado. A continuación realizamos un repaso del formato de los mapas de ruta. Los mapas de ruta están formados por una o múltiples sentencias, la inspección de sentencias se detiene al encontrar una coincidencia y existe un DNI implícito al final de ese conjunto de sentencias. Cada sentencia puede contener varias condiciones y operaciones, las condiciones match determinan el criterio o criterios de búsqueda y las operaciones set definen la acción a realizar si se cumplen esas condiciones. Para detectar una coincidencia deben cumplirse estas condiciones, la coincidencia de al menos un criterio establecido en un comando match, ya que puede haber varios, sería una operación OR y la coincidencia de todos los comandos match de la sentencia, que sería una operación AN. Las sentencias utilizadas para el enrutamiento basado en políticas pueden ser marcadas con DNI o PERMIT, pero únicamente las sentencias PERMIT que coincidan con el criterio ejecutarán su SET. El enrutamiento basado en políticas con mapas de ruta también utiliza listas de acceso, las listas de acceso definen los criterios de búsqueda para el mapa de rutas, si se cumplen los criterios el mapa de rutas ejecutará sus operaciones, existen listas de acceso estándar y listas de acceso extendidas, cada tipo de lista de acceso proporciona diferentes opciones, las listas de acceso estándar definen la dirección de origen como único criterio y las listas de acceso extendidas ofrecen múltiples criterios de comparación como la dirección de origen, dirección de destino, tipo de protocolo, TOS y precedencia. Existen varios detalles que debemos tener en cuenta para una implementación eficiente del enrutamiento basado en políticas utilizando mapas de rutas, se aplica únicamente a mensajes entrantes o generados por el propio router, para el tráfico entrante debe configurarse en cada interfaz participante, no se realizan modificaciones en tráfico de salida, afecta únicamente al router que determina el siguiente salto, no afecta al destino del paquete pero permite modificar la ruta a ese destino, el uso de root maps para enrutamiento basado en políticas difiere con otras aplicaciones, si un paquete no coincide con el criterio se enruta de forma habitual y el proceso de enrutamiento basado en políticas no descarta los mensajes no coincidentes. Completamos la parte teórica del capítulo con algunos comandos que nos van a permitir realizar esa implementación de enrutamiento basado en políticas utilizando mapas de rutas como el comando access list, el tipo de lista de acceso y sus parámetros dentro del modo de configuración de terminal que genera una lista de acceso de tipo estándar o extendido con los parámetros indicados, luego tenemos ese match IP address con el número de lista de acceso dentro del modo de configuración del mapa de rutas que asocia la lista de acceso indicada como criterio de búsqueda en el mapa de rutas, también el comando set IP Nets Hub y la dirección dentro de ese modo de configuración del mapa de rutas que modifica la dirección de siguiente salto en los mensajes coincidentes con el criterio match que habíamos establecido anteriormente, luego tenemos dentro del modo de configuración de terminal el comando IP local policy root-map y el nombre del mapa que asocia el mapa de forma global en el dispositivo para la modificación de mensajes propios y en el modo de configuración de interfaz el comando IP policy root-map y el nombre del mapa que asocia el mapa a la interfaz indicada con sentido de entrada para modificar el tráfico externo. Saludos a todos de nuevo, en este laboratorio vamos a aprender a implementar enrutamiento basado en políticas utilizando mapas de ruta, lo que nos va a permitir generar rutas de respaldo o controlar el camino que siguen los mensajes dentro de nuestra red, así que vamos a empezar generando una topología sencilla, nos vamos a ir al módulo de routers, añadimos 4 del modelo que tengamos disponible así más o menos, ya podemos cerrar, a continuación añadimos interface, si no las tuviéramos ya preconfiguradas pulsamos dos veces en R1, pestaña slots, aquí vamos a colocar una, pulsamos en ok, en R2 vamos a añadir 3, así que colocamos 3 fase ethernet, pulsamos también, en R3 añadimos 2 y en R4 otra 2, ahí está, a continuación herramienta enlace, pulsamos en R1, fase ethernet 0 barra 0, a R2 fase ethernet 0 barra 0, de R2 1 barra 0, a R3 1 barra 0, a continuación 0 barra 0, a R4 0 barra 0, y ya solamente nos queda 2 barra 0 a la 1 barra 0 de R4, ahí está, a continuación empezamos con la configuración, pero antes de nada pulsamos escape para salir de la herramienta enlace, seleccionamos todos los elementos y pulsamos sobre ese botón de play para arrancar la emulación, una vez hayan arrancado todos esos dispositivos empezaremos a configurar, direccionamiento, enrutamiento y finalmente ese enrutamiento basado en políticas utilizando mapas de ruta, de todas formas lo vamos a implementar sobre una configuración de OSPF para ver cómo cambia el camino que siguen los mensajes después de ajustar ese enrutamiento basado en políticas así que vamos a pulsar en R1 y empezamos con la configuración, comando enable para acceder al modo privilegiado configure terminal para acceder al modo de configuración de terminal, interface loopback en este caso vamos a indicar la 0, pulsamos enter, como veis vamos a usar interface lógica para añadir alguna red simulando una red interna, asignamos direccionamiento con IP address 192.168.1.1, máscara de subred de clase C, pulsamos enter para confirmar, configuramos la interfaz física, interface fase C, 0, barra 0 y configuramos direccionamiento IP address 10.0.0.1 para este extremo con la máscara de subred terminada en 2.52, S, barra 30, pulsamos enter para confirmar y terminamos con el comando no subdown para habilitar la interfaz, esperamos confirmación y a continuación comando exit para regresar al modo de configuración de terminal y desde aquí configuramos el protocolo de enrutamiento router OSPF1, indicamos las network, network 192.168.1.0 con la wheelcar y el área a la que va a pertenecer en este caso al área 0, indicamos también la network 10.0.0.0 con su wheelcar terminada en 3 dentro de ese área 0 también, ahí está, con esto terminamos con R1, cerramos y nos vamos a ir a R2 comando enable, configure terminal, interface fase C, 0, barra 0, IP address 10.0.0.2 para este otro extremo con la máscara de subred terminada en 2.52, comando no subdown para habilitar la interfaz, esperamos esa confirmación y pasamos a configurar la interfaz fase C, 1, barra 0, IP address, aquí vamos a colocar la 11.001 para este extremo también con esa máscara de subred terminada en 2.52, repetimos el comando no subdown y ya solamente nos queda la interfaz fase C, 2, barra 0, así que accedemos a ella, introducimos la 13.001, ahí está, pulsamos enter para confirmar y repetimos ese comando no subdown esperamos la confirmación, esperamos la confirmación y ya podemos configurar protocolo enrutamiento regresamos con exit, router, ospf1 y a continuación network 10.0.0.0 con su wheelcar y el área 0, también introducimos la 11 y la 13 aquí debería de establecerse una yacencia con R1, ahí la tenemos y como veis he añadido también esa network 13 para que se vea ya podemos continuar con R3, fijaros que con esta configuración lo que vamos a hacer es que los mensajes sigan esta ruta de aquí sin configurar nada más, ya que es la más corta, la más evidente y luego a través de ese enrutamiento basado en políticas vamos a hacer que vayan por aquí arriba gracias al cambio que vamos a realizar, pero por ahora terminamos de configurar, en este caso R3, comando enable, configure terminal, interface fase acernet1.0.0.0.0.0.0.0.0 con su máscara de su red, terminada en 2.52 y a continuación ese no subdown en este caso conectamos con R2 y luego la interfaz fase acernet 0.0.0 que conecta con R4 Aquí vamos a colocar la 12.001, así que cambiamos esta dirección de aquí, pulsamos Enter, nuevamente ese comando no subdown, esperamos la confirmación y a continuación comando exit para regresar, router OSPF1, indicamos las network, network 11.000 con la wheelcar y el área 0, y también esa 12, vamos a cambiar aquí, la indico de nuevo para que la veáis y ya tenemos R3 también configurado, así que pasamos a R4, comando enable, configure terminal, interface loopback, aquí también vamos a configurar una interfaz loopback, 0 por ejemplo, esperamos esa confirmación, indicamos direccionamiento, IP address 172.16.01, con su máscara de su red, terminada en 0.0, pulsamos Enter para confirmar, en este caso como veis es a clase B, a continuación configuramos las interfaces físicas, interface face ethernet 0.0, IP address 12.002 para este otro extremo, con la máscara de su red, terminada en 2.52, pulsamos Enter para confirmar y ejecutamos el comando no subdown, a continuación, interfaz interface face ethernet 1.0, configuramos IP address 13.002 para este otro extremo, que comunica con R2, ejecutamos nuevamente ese no subdown, esperamos la confirmación, esperamos la confirmación, y ya podemos configurar el enrutamiento, comando exit, router, OSPF1, network 172.16.00, con la wilcar terminada en 2.55, 2.55, y a continuación el área 0, también la network 12.000, con la wilcar terminada en 3, y el área 0, y terminamos con la 13 también, deberíamos de encontrar una yacencia, o en este caso 2, una con R3 y otra con R2, ahí las tenemos, y ya podemos empezar con esa configuración del enrutamiento basado en políticas, pero antes necesitamos saber ese camino que siguen los mensajes, la ruta que van a seguir, así que vamos a cerrar aquí, y lo vamos a ver desde R1, pulsamos dos veces, para volver a abrir ese prompt, regresamos al modo privilegiado con el comando en, y desde aquí vamos a ejecutar el comando traceroute, para revisar ese camino, por ejemplo, traceroute a la dirección 172.16.01, pulsamos enter para confirmar, y vamos a esperar la respuesta, que vuelvo a repetir, debería de ir a través de R2 y directamente a R4, puede que todavía no tengamos una confirmación exacta, porque no se haya establecido, pero como veis, ahí tenemos esa primera dirección de salto, que es esta de aquí, y luego tenemos la 13, que recordemos, es esta de aquí, así que sigue este camino, salta a la 10.002, que aparece aquí como la primera, y desde aquí salta a la 13.002, que es esta interfaz de aquí, justamente el camino que habíamos previsto, ya que es el más optimizado, el que menos coste presenta para OSPF, así que vamos a ajustar ese camino, pero antes de nada vamos a realizar también un traceroute desde R2, para ver el camino que lleva, pulsamos dos veces, comando end, y ejecutamos, traceroute a la misma dirección, 172.16.01, aquí el salto también va a ser obvio, a través de esa 13.002, como único salto, no necesita realizar ninguna otra operación, vamos a esperar a que nos lo dé, ahí lo tenemos, así que vamos a empezar implementando la primera variación de ese enrutamiento basado en políticas, que se va a encargar de modificar los mensajes que lleguen desde R1, los mensajes externos, así que empezamos con la configuración, configure terminal, a continuación generamos la lista de acceso, haces guión list, número 1, por ejemplo, como veis, una lista de acceso estándar, a continuación esa operación, permit, y la red que vamos a filtrar, la 10.00, a continuación indicamos la willcard, pulsamos enter para confirmar, generamos el mapa de rutas, route-map, vamos a llamarle por ejemplo pbr, la operación permit, y el número de secuencia, ese número 10, a continuación implementamos ese primer match, match IP address, y la referencia a esa lista de acceso 1 que habíamos generado anteriormente, pulsamos enter para confirmar, a continuación el parámetro set, que en este caso se va a encargar de modificar la dirección de siguiente salto, set IP next, guión hop, ese siguiente salto, y lo vamos a cambiar por la 11.002, recordemos que debería utilizar la 13.002, pero le vamos a decir que use esa 11.002, así estamos modificando esa ruta, que ahora va a ir por arriba, pulsamos enter para confirmar, regresamos con el comando exit, y a continuación implementamos en la interfaz, interface fastepernet 0 barra 0, recordemos que era de entrada, no funciona, en las interfaces de salida, pulsamos enter, y asignamos con el comando ip, policy, route, guión map, y a continuación el nombre del mapa que habíamos generado, ese pbr, pulsamos enter para confirmar, y la forma más rápida de comprobar si funciona bien, es irnos de nuevo a R1 y ejecutar ese trace route, así que pulsamos dos veces, y repetimos, el trace route a esa 172.16.01, pulsamos enter para confirmar, y ahora debería de haber cambiado, deberíamos de tener esa ruta por la parte superior, a través de la 10.002, luego la 11.002, y finalmente la 12.002, que sería la que alcanza a R4 por la parte superior, ahí tenemos la 10, también tenemos la 11, y como os decía, ahora aparecerá esa 12, ahí está, y así se puede observar que realmente hemos ajustado esa ruta, le estamos indicando otra diferente a R2, así que ya no se basa en su tabla de rutas, sino en lo que nosotros le estamos diciendo a través de ese enrutamiento pasado en políticas, y también tenemos otra variante que lo que hace es modificar los mensajes que se generan dentro del propio router, así que vamos a implementarla, regresamos a R2, fijaros por ejemplo, si regresamos con el comando en, y repetimos ese trace route, vamos a ver el camino que sigue, si va por esa 11.002, o va por abajo, como hacía antes, a través de esa 13.002, en este caso va a ir por abajo, porque fijaros, estamos ajustando los mensajes que vienen de fuera, pero no los que se generan en el propio router, y aquí tenemos esa respuesta, así que realizamos esa otra implementación, configure terminal, para empezar, vamos a generar otra lista de acceso diferente, haces guion list, con el número 2, permit any, con ese any indicamos cualquier red que se genere dentro de nuestro router, a continuación, root guion map, vamos a llamarlo también pbr, realmente no estamos generando uno nuevo, sino que estamos añadiendo una sentencia, a que ya habíamos generado anteriormente, y por eso indicamos permit, y como número de secuencia, el 20, pulsamos enter para confirmar, dentro de esa nueva sentencia, vamos a introducir match, IP address, IP address, y la lista de acceso 2, que es la segunda que hemos generado, pulsamos enter, y a continuación, set IP, next, guion hop, y la dirección, de la parte superior, que también habíamos definido, esa 11.002, pulsamos enter, regresamos con exit, y desde el modo de configuración de terminal, en este caso, no desde una interfaz, sino desde ese modo de configuración de terminal, aplicamos ese mapa de rutas, y el enrutamiento basado en políticas, de forma global, con el comando, IP local, policy, root, guion map, pbr, pulsamos enter para confirmar, y con esto, ya lo tenemos, todo ajustado, y lo que nos queda, es comprobar, efectivamente, que se realiza, ese cambio, así que regresamos, con el comando en, al modo privilegiado, y desde aquí repetimos, ese tree root, que en esta ocasión, debería de ir, a través, de esa 11.002, y luego, la 12.002, por ahora, sigue el camino, que esperábamos, vamos a ver, el siguiente salto, y ahí lo tenemos, y con esto, también, comprobamos, que efectivamente, hemos ajustado, la ruta, no solamente, para los mensajes, que vienen del exterior, sino también, para los que se generan, en el propio dispositivo, y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.